¿Qué tal amigos y amigas? Muchas personas me están preguntando, Marco, ¿cómo puedo evitar que me staffen cuando estoy invirtiendo en un proyecto inmobiliario en la compra de una casa? Y aquí les voy a decir una de las cosas principales que tienen que tomar en cuenta. Cuando usted va a hacer cualquier depósito de lo que sea, sea para apartar esa casa, sea para dar el down payment, cualquier dinero que usted vaya a dar tiene que darlo a una cosa que se llama casa de título. La casa de título es una institución que tiene una licencia legal y tiene seguros para cubrir el dinero que usted dio bajo cualquier problema que pueda haber. Es decir, son unos intermediarios, unos terceros. Usted pone su dinero en la casa de título. Ellos lo retienen hasta que todo esté bien con la propiedad que usted quiere comprar. Cuando todo está bien, en el momento de cierre, en el momento que usted le van a dar las llaves, entonces la casa de título le da el dinero a la constructora, le da el dinero al dueño del proyecto y entonces usted recibe la llave. Esto es lo que hace que usted esté respaldado y cuidado en todo momento. O sea que nunca va a depositarle a un realtor, nunca va a depositarle a Marcos que le diga, por ejemplo, no, no, depósitame en mi cuenta de Marcos y yo te guardo ese dinero ahí. No, eso está mal y es un riesgo muy alto. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Depositarle el dinero en una casa de título. Y cuando vayas a desearlo, llamas a la casa de título. Aló, casa de título de Latino Unidos. El número de cuenta de ustedes es este, 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 este. Sí, confirmado, ese es. Entonces, en ese momento hacen la transferencia y ya su dinero está seguro en esa casa de título para evitar cualquier problema. Por ejemplo, ahora mismo yo invertí en un proyecto inmobiliario donde tengo muchísimos seguidores de ustedes que también lo están haciendo y todos tienen que hacer ese primer depósito en la casa de título. Si ese proyecto por X o Y no funciona, su dinero está respaldado en la casa de títulos. Sin embargo, es uno de los proyectos más interesantes que he visto. Si quieres más información, puedes verlo todo en el link de mi perfil y también puedo asesorarte en todo el proceso si lo deseas para que puedas hacerlo como yo también lo hice. Gracias.